Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas a esta edición mediodía de Noticias 12 correspondiente para hoy martes 7 de septiembre. Les saluda con mucho gusto su servidora Luisa Centeno y en nombre de todo nuestro equipo técnico y periodístico agradecemos al que usted desee informarse con nosotros. Agradecemos también a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales y ponemos a su disposición nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato con nuestras informaciones y es que el mandatario Daniel Ortega dijo en un acto público que el encierro no es la solución a la pandemia que hay que saber salir. Estas declaraciones fueron brindadas en aniversario número 37 de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales. Veamos. Cuántos hermanos, cuántas hermanas han fallecido de cáncer, pero claro, la atención está más centrada en este tema, cuántos niños han fallecido de múltiples enfermedades que no tienen nada que ver con el virus porque el virus como que no ataca a los niños, ataca más bien a los adultos. Y una persona adulta que tiene problemas de azúcar que ya está en hemodiálisis, bueno, hay que correr a vacunarla. Lo que no significa que eso garantiza ya que resolvió el problema del azúcar, se le está protegiendo para que no lo ataque el virus, pero ya el que está en hemodiálisis está en una fase de un extremo riesgo en cuanto a su vida. Y son situaciones estas que el pueblo nicaragüense ha enfrentado con una gran madurez, con una gran responsabilidad consciente, consciente, consciente de que encerrándose, es como dicen enterrar la cabeza, como el avestruz, y morirse, y morirse. La solución ya está demostrado en los países que quisieron someter, obligar a la gente, incluso encarcelando al que no acataba el encierro. Pero esa no fue la solución, más bien provocó, provocó más muerte y provocó problemas intrafamiliares cuando la gente ahí encerrada, en un apartamento encerrada en la casa. Hay que saber salir a la calle, haciéndolo con cuidado, hay que saber ir al trabajo, haciéndolo con cuidado. Es decir, todos los días, aún sin epidemia, si no se transita con cuidado, ahí está la muerte por accidente. ¿Cuántos muertos por accidente de tránsito? ¿Cuántos muertos? Terrible. Niños, jóvenes, muchos jóvenes, falleciendo por accidente de tránsito, adultos. Y eso que la policía hace un esfuerzo enorme para controlar el tráfico, que no vayan a alta velocidad, que no vayan tomados. Los fines de semana el despliegue es mucho mayor, ya desde el jueves, porque como que empieza la salida desde el jueves. Entonces, hay más despliegue de la policía. Continuando con más informaciones, el Ministerio de Salud en su informe más reciente contabiliza 615 contagios nuevos de coronavirus en la última semana. Los contagios de COVID-19 continúan en ascenso, según el Ministerio de Salud. El Minsa, en su informe más reciente, contabiliza 615 nicaragüenses con coronavirus confirmados en la última semana que comprende del 31 de agosto al 7 de septiembre. Según la nota de prensa emitida, 401 personas, de las que estaban en seguimiento, han cumplido con el periodo establecido. En la misiva expresan que desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a 9.732 personas y que las personas que han estado en seguimiento por SARS-CoV-2 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Según el Minsa, en esta semana solo hubo un fallecido atribuible al coronavirus y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de miocardio, crisis hipertensivas y neumonías bacterianas. La nota dice que han logrado la recuperación de 8.916 personas que estaban padeciendo de la COVID-19. La semana pasada, que comprende del 24 al 31 de agosto, el Ministerio de Salud había reportado 568 casos de COVID-19 y con relación a esta semana hay 47 contagios nuevos, según reportes del Minsa. Luisa Centeno, Noticias 12. Ahora veamos las condiciones climáticas para las próximas horas en el territorio nacional. Tenemos dos sistemas de baja presión localizada en el Pacífico con un 30 a un 90% de posible desarrollo ciclónico para los próximos cinco días, como también otro sistema en el Golfo de México con circulación hacia la Florida. Al mismo tiempo tenemos la circulación de Larry, que es un huracán categoría número 3 que estará acercándose hacia las Bermudas. Este sistema de baja presión para los próximos cinco días buscando la parte de la costa norte de la Florida. Mantenemos a Larry, que sigue como un huracán número 4, circulando cerca de las Bermudas. En el Pacífico mantenemos los dos sistemas de baja presión con un 30 a un 90% de posibilidades de desarrollo ciclónico. Al mismo tiempo, el panorama sinóptico, tenemos la onda tropical número 26, tema de baja presión con la probabilidad de 90%, que podría llamarse próximamente como un huracán Olar. La onda tropical número 27, la onda tropical número 28, que desde el día de ayer ha estado ingresando al territorio de Centroamérica, principalmente en Nicaragua con bastante lluvia y fuerte viento. El huracán Larry, que tiene la categoría 3 a 4, y tenemos dos sistemas de ondas tropicales que vienen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores para el día de hoy. La onda tropical número 27 se mantiene sobre el Pacífico Oeste. La onda tropical número 28 estará aún todavía circulando con algunos remanentes sobre el territorio nacional, como la influencia de un sistema de baja presión para en horas del mediodía a en horas de la tarde, con posibilidades de lluvia, incluyendo para en horas de la noche. El huracán Larry, que se mantiene siempre con circulación hacia las Bermudas. Tenemos dos ondas tropicales que vienen circulando desde el Atlántico hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, para el día de mañana miércoles, mantenemos siempre la posibilidad de que la onda tropical número 27 siga circulando por el Pacífico Oeste. La onda tropical número 28 sobre Guatemala, El Salvador y el Pacífico. Larry, que sigue continuando con velocidades de viento hasta de 100 nudos circulando hacia las Bermudas. Y dos ondas tropicales que siguen circulando desde el Atlántico y acercándose más hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, para el día jueves, mantenemos la circulación de la onda tropical número 28, propiamente entrando al Pacífico. Larry, que continúa como un huracán categoría número 4. Una onda tropical que ha ingresado a las Antillas Menores hacia el Caribe Central y otra onda tropical hacia las Antillas Menores. Mientras tanto, el comportamiento de hoy al mediodía comenzaremos a tener ingresos de estas remanentes de ondas tropical número 28, como también de sistemas de baja presión sobre el territorio nacional. Y para en horas de la tarde, la mayoría del territorio pues tendrá capacidad de tener precipitaciones, incluyendo para en horas de la noche con descargas eléctricas que se podrán presentar principalmente en las zonas del centro, como también en las zonas del Pacífico. Las temperaturas mínimas al amanecer, León, Chinandega, 23 a 26. Managua, Masaya, 23 a 25. Carazo, Rivas, 22 a 26. Madrid, Nueva Segovia, 20 grados centígrados. Estelín, Genoteca, Matagalpa, 19 a 21. Buenco, Chontales, Río San Juan, 22 a 24. Río Blanco, Nueva Guinea, 22 a 25. Tres Colomineros, 23 a 24. Caribe de 25 a 26. La temperatura máxima esperada para la zona de occidente. Tereo, Chinandega, 31 a 32. Managua, Masaya, Granada, 28 a 30. Carazo, Rivas, 27 a 28. Madrid, Nueva Segovia, 28 grados centígrados. Estelín, Genoteca, Matagalpa, 24 a 26. Buenco, Chontales, Río San Juan, 26 a 28. Río Blanco, Nueva Guinea, 25 a 27. Tres Colomineros, 27 a 29. Caribe de 26 a 28 grados centígrados. Las velocidades de viento promedio en ráfaga están desde Ocotal hacia la zona de Nueva Guinea, principalmente Matagalpa, Huaco y Huialpa, con posibilidad de ráfaga fuerte hasta de 52 kilómetros. Y el resto del territorio se mantendrán de Managua, hacia arriba, de 30 a 45 kilómetros por hora. De Ocotal, hacia Telet, de 30 a 40 kilómetros por hora. Huialpa, hacia Nueva Guinea, mantendremos velocidades de viento hasta de 47 kilómetros por hora. De Prinzapolca, hacia la Mecamba, velocidades de viento de 30 a 42 kilómetros por hora. Continuando con más, el Servicio Jesuita a Migrantes de Nicaragua está realizando una campaña de solidaridad en beneficio de las personas migrantes y sus familiares. Veamos. Muy buenos días. Gracias a ustedes por el espacio que nos brindan para poder comunicar esta campaña que estamos realizando. Esta consiste en recaudar insumos de salud o insumos que puedan servirle a familias para protegerse contra la COVID-19. Estamos recaudando alcohol, mascarilla, vitamina C, elementos que puedan tener las familias para poder protegerse. Nosotros nos hemos propuesto una meta de 300 familias. Esta campaña nosotros la estamos trabajando en conjunto con el Servicio Jesuita para Migrantes, que obviamente ya ellos tienen, vamos a decir, una población que están atendiendo. Y obviamente parte de esa población sería la beneficiada con lo que nosotros estamos recaudando. Lo que pretendemos con la campaña, más que recaudar simplemente los insumos, es poder generar tal vez o elaborar kits, con kits de salud que le hemos llamado nosotros para entregarles a estas familias. Estamos hablando de familias con cinco o cuatro miembros. Bueno, yo creo que Nicaragua, si no todos, en buena parte de la población ha tenido algún amigo, algún familiar, alguien cercano que ha padecido la COVID-19, ¿verdad? Y que ha vivido los estragos de este virus, de esta enfermedad. Pues el llamado es invitarles a que movilicemos la solidaridad, que abramos nuestros corazones. Bueno, yo creo que Nicaragua es un país que siempre ha demostrado ser generosos, ser solidarios, ser gente que tiende la mano y en medio de lo poquito que podamos tener, siempre damos al otro. Entonces el llamado es a todas aquellas personas que escuchen esta entrevista, que si quieren colaborar con la campaña de solidaridad, que si quieren ayudar a estas familias de personas que han migrado del país, pues que se pueden acercar o al Colegio Centroamérica a dejar cualquier tipo de insumos que ayuden para la protección contra el COVID, mascarillas, caretas, alcohol, cloro, desinfectantes, jabón para lavar las manos, jabón para lavar ropa, o detergente, o vitamina C, cualquiera de estos insumos que quieran, pues lo pueden traer aquí. O bien pueden colaborar con nosotros también donando en la cuenta que hemos activado, ¿verdad? La cuenta en BAC que hemos activado. Para aquellos que no quieran acercarse, pues también pueden dar su donativo. La cuenta es 366619393, a nombre de Asociación Colegio Centroamérica. Entonces la invitación es eso, que pueden colaborar, ¿verdad? Con nosotros, pero también la invitación es a que nos sigamos cuidando. Que también yo creo que la campaña pretende ir creando la conciencia de que debemos cuidarnos, ¿verdad? Para cuidarnos nosotros, para cuidar a otras personas de este virus que tanto mal ha hecho en la sociedad. Llegó la hora de cumplir con compromisos comerciales, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar informándose con nosotros. Somos Noticias 12. Continuando con más informaciones, Fabio Gadea Mantilla asegura que entre los nicaragüenses todavía falta comprensión y unidad en beneficio de la nación. Dijo que es necesario dejar de padecer violencias. Las declaraciones fueron brindadas en su artículo de opinión llamado Cartas de Amor a Nicaragua. Veamos. Vale más una palabra bien dicha que cien gritos desafinados. Vale más el diálogo que la confrontación sin sentido. Muchos que se han ido al exilio no opinan por dar gritos sin sentido. En el exilio, ellos se fueron porque se sintieron perseguidos, constantemente vigilados y en el exilio usan la inteligencia, la palabra bien dicha o bien escrita, que es casualmente la forma de luchar contra un gobierno que catalogan como no democrático. Por supuesto que hay también miles de nicaragüenses en el exilio, incapaces de lanzar reproches en contra de quienes nos hemos quedado aquí. Ellos comprenden la circunstancia difícil por la que estamos pasando y no lanzan gritos a todo pulmón como los antes referidos. Ese tipo de incomprensiones entre unos y otros ha sido constante en la dramática historia nuestra. Hemos vivido luchando uno contra otro, nunca unidos en beneficio de la nación. Nos hacemos llamar hermanos nicaragüenses, pero no lo somos, más bien parecemos enemigos el uno del otro y eso nos ha conducido al fracaso. Necesitamos olvidar rencores, tratarnos como hermanos para no vivir en perpetua guerra, en luchas permanentes peleando por llegar al poder. Fuimos colonizados por los mismos españoles que vinieron a toda la América Latina, Pero nosotros parece que padecemos el síndrome de Pedrarias Dávila, el cuchillero que se divertía en león encerrando en una jaula a unos cuantos indios para ser devorados por furiosos perros rabiosos. Desde aquellos tiempos hemos venido padeciendo violencias, han influido más en nuestra historia los Pedrarias Dávila que los Bartolomé de las Casas, ojalá aprendamos algún día a ser hermanos. Familiares de presos exponen las condiciones en las que se encuentran los detenidos en auxilio judicial y su proceso legal. Compartimos con el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional que la semana pasada finalmente recibieron su derecho tardío a visita y pudimos constatar lo siguiente. El deterioro físico de todos y todas que se traduce en pérdida extrema y acelerada de peso, perdiendo entre 12 y 36 libras, enfermedades gastrointestinales debido a la mala alimentación, lo que les ha llevado a un estado de desnutrición severa, palidez extrema, ya que muchos no tienen acceso al sol y a quienes sí se les ha permitido es solo una vez por semana. Algunos padecen de enfermedades crónicas preexistentes y podrían desarrollar nuevas afectaciones en su salud, lo que pone en riesgo su vida. Sufren frío extremo debido a las bajas temperaturas de las celdas. No se les permite entrada de ropa de cama, frazadas o ropa de abrigo. Las luces de las celdas permanecen encendidas las 24 horas, además de ser sometidos a exhaustivos interrogatorios en la ausencia de sus abogados. A cualquier hora, dos y hasta tres veces al día. Esto les tiene en un constante estado de alerta, negando su derecho al descanso. Desorden en la administración de los medicamentos. Quienes padecen enfermedades crónicas no tienen certeza de los medicamentos que se les entregan, ya que van sin nombre ni etiqueta e incluso se han logrado identificar sobre medicación. El centro de detención... Continuando con más información, el líder Yatama dijo que hay tensión en las comunidades del territorio de la costa caribe debido al asesinato días atrás de unas 15 personas. Veamos. El líder Yatama, Brooklyn Rivera, afirma que a 15 días del asesinato de unos 15 indígenas en las comunidades del territorio del Caribe Norte, existe temor en los comunitarios de sufrir un nuevo ataque por parte de los colonos y también tienen preocupación ante los casos que han quedado impunes. Todo eso ha llegado a diferentes capas sociales y la gente está muy indignada por toda la mosquitia, no solo en el norte, sino en el sur. Estoy viniendo del sur y la gente se siente agredida y se siente desprotegida, como que el Estado, el gobierno no le interesa, que después de dos semanas supuestamente se han investigado, pero queda impune los hechos y como han quedado muchos otros, de forma tal que la gente lógicamente no espera que la justicia haga algo. Entonces algunos grupos de población pues ya quieren tomar acciones pues en venganza pues porque se siente que los indígenas han sido agredidos y hay toda una reina la inseguridad, nadie está protegido, entonces hay que tomar la ley por la mano, como se dice. Ojalá que no llegue mucho, pero la verdad es que las cosas hay un sentimiento generalizado, de ataque, de agresión y se siente amenazado, ¿no? Amenazado y retado pues a enfrentar con sus manos pues todo lo que pueda hacer. Rivera agrega que hay zozobra ya que estos no pueden salir a realizar sus actividades a diarios por temor. Todavía hay reina la zozobra, mucha atención, hay que hacer vigilancia comunitaria porque no sabe que hora viene a atacar y no puede ir a sembrar, no puede ir a cultivar, no puede sacar sus comidas, ni puede ir a pescar o hacer caza. Cacería que es la dieta comunitaria, entonces hay hambre, lógicamente en todas estas comunidades del territorio de Sauniaz. Las comunidades que siempre está afectada al ala, mismo Musawas, ¿verdad? La Zuniaz, toda esa comunidad de Mayangna y está conectada con las comunidades del río, Huanquil, las comunidades de Míquita. Noticias 12, Darlen Tellez. Cambiando totalmente de tema, pequeñas empresas turísticas esperan tener buenos resultados en estas vacaciones del mes patrio. Freddy Cruz, vicepresidente de Las Conimipime, esperan tener buenos resultados en el sector de las pymes turísticas para estas fiestas patrias, por lo que espera que la población se movilice con menos presión económica. Creo que facilitar espacios de vacaciones, pues en este caso casi una semana de vacaciones, el hecho de reducir los costos del IVA, sobre todo vinculado a los negocios de turismo, estás hablando de restaurantes, estás hablando de bares, de hoteles, ¿verdad? Que incluye todo eso, pues eso de alguna manera facilita que la población pueda movilizarse con menos presión económica, sin duda alguna. El otro hecho que creo que es importante es la cancelación del salario anticipadamente. Me parece que todo eso, son un conjunto de elementos que estimulan el consumo de la población y ojalá, y eso es lo que estamos esperando, que ese consumo esté muy acentuado en el servicio turístico. Eso facilita que la empresa venda, pero sobre todo facilita que el visitante tenga costos menores en los servicios que recibe. Entonces me parece a mí que eso es valioso, valioso pues en una medida yo diría audaz, una medida pues que está definitivamente orientada a incentivar el consumo en actividades turísticas. Cruz afirma que se tomarán medidas correspondientes ante la pandemia. Entonces esperamos que los resultados de la movilidad nacional, el turismo nacional, se movilice con mayor fuerza en este periodo. Y por supuesto que esperamos que las pymes estén preparadas, que estén preparadas tanto con su oferta como su mejor servicio de sanidad. En eso estamos llamando a todos los operadores turísticos a que redoblen las condiciones de sanitización de sus lugares. También la protección de los trabajadores, porque sabemos que hay toda una información de arreciamiento de la pandemia. Entonces, pues nosotros estamos haciendo el llamado a que se movilicen, que se preparen en condiciones positivas, positivas de buena preparación, de buena oferta, buenos precios y de fortalecer la sanidad de sus locales. Se estima que hay unos 250 mil pymes, de esas el 20% son turísticas. Noticias 12, Darlin Telles. Gracias Darlin Telles por tu reporte. El escritor Sergio Bustamante recomendó a los padres de familia fomentar la lectura en los niños en estas vacaciones que tendrán del mes patrio. El escritor nicaragüense Sergio Bustamante recomendó que en esta semana de vacaciones los padres de familia deben fomentar leer el libro a sus hijos, por lo que propone realizar actividades creativas a los libros que leyeron. De que junto al libro que estén leyendo en el momento también los niños puedan tener la capacidad de interactuar creando una historia alternativa. Esta es una bonita actividad que se puede hacer preguntándole al niño. Le vamos a buscar un final alternativo, por ejemplo, a este cuento. Y esto, lo interesante es que no importa si el niño lee, todavía no puede leer o no escribe, porque ya de 3, 4 años que ellos empiezan a interactuar y dar sus propias ideas, ellos pueden brindarle un final alternativo, por ejemplo, al cuentito del dinosaurio que salía a buscar fruta en el bosque. Un ejemplo, solo digo esto para orientar a que los padres busquen los temas que saben que al niño le gusta. Otra actividad ya cuando los niños también leen y escriben, ya se dicen adelante, es que tomen un libro del gusto del niño también o de la niña y lo que hagan es preguntarle, digamos, de una historia alternativa, tomando en cuenta algunos de los personajes que les gustó y otro inventado. Y otra también, otra actividad muy interesante, y esta no le va a requerir más de 20 cordos al final, porque algunas cositas hay que comprar, por ejemplo, un papelógrafo. El niño, digamos, ya tiene 6, 7 años, 8. Lo que se hace es pedirle que haga un dibujo, una parte, digamos, frontal del papelógrafo, de lo que él quiera. Él puede inventarse un personaje, puede ser un objeto inanimado, lo que sea. Y en la otra, en el reverso de esta hoja, pedirle que también ponga ideas sobre este personaje y que desarrolle algo pequeño, de al menos un párrafo, para después interactuarlo en público. Es decir, ya sea con las familias reunidas, si tienen familia numerosa o, por ejemplo, solo el papá y la mamá. Bustamante también recomendó cuánto tiempo debe de leer un niño. Cuando son pequeños ellos, que estamos hablando entre 2 a 4 años, 5 años, lo más recomendable son de 30 a 40 minutos. Y eso que haciéndolo divertido. Es decir, no es que vas a venir y solo a leer, a leerle al niño, porque va a perder su atención aún más rápido. Y es más, si tu tono de voz no es el más adecuado. Entonces, ya cuando pasan ellos de los 6 años, 7, 8 años, lo más recomendable es de media a una hora. Una hora en la que vas a integrar ya ejercicios de creatividad, como los que mencioné anteriormente, que eso toma alrededor de unos 20 minutos. La lectura, otros 20 minutos. Y platicar, conversar o buscar nuevas lecturas también. Es importante esto. Entonces, toma otros 20 minutos. Noticias 12, Darlen Tellez. Ahora con noticias de carácter internacional, Cuba se convirtió en el primer país del mundo en empezar a vacunar a niños menores de 2 años de edad contra el coronavirus. Cuba empezó a vacunar de forma masiva a niños a partir de 2 años contra el COVID-19. Se convirtió así en el primer país en hacerlo, en medio de un alza de casos que amenaza su sistema de salud. La campaña utiliza a los inmunizantes Abdala y Soberana, desarrollados en la isla. Es muy importante la vacuna que se le está poniendo a los niños porque es un motivo más de alargarle la vida, de evitar que desarrolle una enfermedad grave, de adquirir el virus. Como nosotros desarrollamos nuestra vacuna pensando en el niño porque es a lo que se dedica el Instituto Finla de Vacunas, lo desarrollamos sobre la base de plataformas de vacunas infantiles y por lo tanto nos fue mucho más fácil avanzar en población infantil que con el resto de las vacunas, que son vacunas nuevas, con las cuales hay temor incluso de que pueda pasar con la población infantil. Las vacunas cubanas no han sido reconocidas todavía por la Organización Mundial de la Salud. Se basan en una proteína recombinante, la misma técnica empleada por la estadounidense Novavax y la francesa Sanofi, también a la espera de aprobación y prevista para fin de año. El gobierno cubano decidió que las escuelas solo reabrirán de forma escalonada cuando todos los niños del país estén vacunados. Llegó la hora de realizar nuestra segunda pausa comercial, pero ya regresamos con más de Noticias 12. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Continuando con más información de carácter internacional, El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo que ha dado amparo a la criptomoneda al entrar en vigor la legislación aprobada en junio pasado. El bitcóin ya es moneda legal en El Salvador. El país centroamericano se ha convertido este martes en el primero del mundo que ha dado amparo a la criptomoneda al entrar en vigor la legislación aprobada en junio. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha anunciado la compra de 200 monedas virtuales bitcóin por importe de 10 millones de dólares. El gobierno instalará unos 200 cajeros como este para que la gente pueda hacer depósitos o retirar su dinero en dólares. Esperan que sirva especialmente para recibir una de las fuentes de ingresos más importantes, las remesas enviadas por salvadoreños desde Estados Unidos. El gobierno utiliza una aplicación de monedero digital llamada Chivo, que puede utilizarse para pagos y remesas. Bukele ha prometido que los ciudadanos salvadoreños que se la descarguen y se inscriban recibirán un crédito de 30 dólares en bitcoins. La ley bitcóin goza de una amplia desaprobación de los salvadoreños, un escepticismo nacional generalizado, además de las advertencias internacionales sobre los riesgos para los consumidores. El gobierno salvadoreño ha salido al paso de las recomendaciones que critican las criptomonedas por su fácil uso ilegal, sobre todo para blanquear dinero procedente de actividades delictivas. El bitcoin va a ayudar mucho al tema de mayor inclusión financiera y esto es algo muy importante en lo que voy a señalar. El dólar es la moneda de curso legal que es la referente para el cambio del bitcoin. Será obligatorio aceptar la criptomoneda y todos los precios de los productos y servicios se mostrarán en El Salvador, en dólares y en la moneda virtual. Pero no todo el mundo está en contra. En esta playa turística de El Zonte está extendido el uso de la moneda virtual para todo, desde el pago de facturas de servicios públicos hasta la compra de un refresco. La gente tiene que saber que si no quiere usar el bitcoin no tiene por qué hacerlo. Es solo un valor añadido para que pueda utilizarlo y creo que con el tiempo la gente que está en contra ahora empezará a darse cuenta hombre, debería haber puesto algunos de mis ahorros en bitcoins el año pasado. Sin embargo, el dólar estadounidense seguirá siendo la principal moneda de El Salvador y nadie estará obligado a pagar en bitcóin. Se avecina cierre de hospitales en Afganistán por falta de recurso, según autoridades de ese país. Donantes, incluyendo el Banco Mundial, la Unión Europea y USAID, suspendieron su financiación regular a Afganistán porque no pueden enviar fondos por medio de las autoridades talibanas. La Organización Mundial de la Salud alerta que, como resultado, más de 2.300 instalaciones médicas afganas cerrarían en cuestión de días. Según algunas estimaciones, cerca del 90% probablemente dejarán de funcionar a lo largo de esta semana, algo que podría conllevar un aumento de las enfermedades y las defunciones y un retroceso de los enormes progresos de los últimos 20 años si los cierres perduran. La OMS asegura que espera enviar material médico por vía aérea próximamente. El objetivo es lograr que 500 centros médicos permanezcan abiertos. Esperamos que llegue uno de los vuelos del Programa Mundial de Alimentos esta semana a Amasar. El gobierno de Qatar también nos ofreció ayuda. Esperamos que mande entre dos o tres cargos con suministros probablemente a Kabul estas semanas. El personal de la salud afgana protestó la semana pasada en Kabul pidiendo a la comunidad internacional que mantenga su ayuda financiera, asegurando que millones de afganos corren el riesgo de quedarse sin atención médica y que 26.000 trabajadores médicos, incluyendo 7.500 mujeres, podrían perder sus empleos. Más de 8 millones de estudiantes en España regresan a clases, mientras que las autoridades tratan de impulsar la vacunación en los jóvenes. Con mascarillas y respetando las medidas de distanciamiento social, esta semana más de 8 millones de niños y adolescentes en España regresan a clases, mientras que las autoridades tratan de impulsar la vacunación de los estudiantes. Confiamos que este año que han mejorado las medidas y que toda la población en general está vacunada, pues seguimos siendo cautos y precavidos, pero ya con mucha menor incidencia y con menos casos de confinamientos. Por ahora los alumnos menores de 12 años son los únicos que no han podido ser vacunados, dado que la investigación aún está en curso y se espera que se apruebe este otoño o invierno. Entre otras, tenemos que llevar la mascarilla puesta, echarnos gel, tener mascarilla de repuesto y mantener las medidas de seguridad, mantener la distancia. Además de estas medidas, el gobierno español ha lanzado campañas en las redes sociales para motivar a los adolescentes a vacunarse, ya que aproximadamente 4 de cada 10 estudiantes mayores de 12 años han recibido las dos dosis de vacunas necesarias. En este contexto, la clave del protocolo aprobado entre el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales reside en garantizar la máxima asistencia a todos los niveles educativos. La expectativa en torno a los diálogos sobre Venezuela crece luego que los líderes de ambos negociadores se refirieron a la posibilidad de lograr acuerdos parciales en esta etapa. Con la expectativa de acuerdos parciales, se llevó a cabo la última jornada del segundo encuentro en México entre los equipos negociadores del gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, cuyos líderes reiteraron su compromiso con la agenda establecida el mes pasado sin dejar a un lado sus prioridades, explicó Gerardo Blythe, líder negociador de la Plataforma Unitaria. Vinimos a trabajar y estamos trabajando para producirle acuerdos al país, acuerdos en materia de emergencia humanitaria, porque estamos enfrentando la peor crisis humanitaria que haya sufrido nuestro país en toda su historia republicana. El proceso de negociación mediado por el Reino de Noruega se ha llevado a cabo a puerta cerrada en las instalaciones del Hotel Sofitel, con sesiones cara a cara entre las delegaciones. Hemos venido trabajando principalmente en acuerdos parciales, sobre todo relacionados en la atención para el pueblo de Venezuela. Manifestó Jorge Rodríguez, jefe del equipo negociador del oficialismo, quien insiste en el levantamiento de las sanciones y en la descongelación de activos de Venezuela en el exterior. Avance que no se dará sin garantías previas, explicó Blythe. Es solo con el rescate de la institucionalidad democrática que vamos a poder resolver los inmensos problemas económicos que vive nuestra patria. Mientras la negociación continúa para venezolanos en México como Moli de la Sota, hermana del militar detenido Luis Alberto de la Sota, el tiempo se agota para ayudar a los presos políticos y brindar soluciones concretas para los venezolanos en el país. Si ellos llegan y dicen que este diálogo es por derechos humanos, que deben de ser respetados, entonces verifique si realmente están cumpliendo. Y si no están cumpliendo, lo que exijan al gobierno de Maduro que cumpla con la liberación de los presos políticos. Eso es lo que yo quiero, que de verdad se nos tome en cuenta. Los venezolanos dentro y fuera de Venezuela ven con escepticismo este diálogo y sus posibles resultados. Sin embargo, tienen la esperanza de que este esfuerzo apoyado por la comunidad internacional pueda ser el primer paso en busca del restablecimiento del Estado de Derecho en el país sudamericano. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México. El gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, condenó una resolución de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador que avaló la reelección presidencial, algo que considera contrario a la constitución de este país centroamericano. Este declive de la democracia. Estados Unidos condenó el aval de la Corte Suprema de El Salvador a la reelección presidencial. La Sala de lo Constitucional anunció el viernes que dio luz verde para que el mandatario Nayib Bukele pueda postularse en los comicios de 2024 si lo estima conveniente. Según Washington, esta medida es contraria a la constitución del país centroamericano. Este fallo es el resultado directo de la decisión del primer día de mayo de la Asamblea Legislativa Saboreña de remover inconstitucionalmente a los mestrados infuncionados de la Sala Constitucional y instalar reemplazos leales a órgano ejecutivo. Los anteriores magistrados de la Sala Constitucional sostenían que el artículo 152 prohibía la reelección de quien haya desempeñado la presidencia de la República por más de seis meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del periodo presidencial. Por este motivo, un mandatario debía esperar dos periodos para volver a postularse. Una caravana de migrantes la mayoría centroamericanos que intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos fue dispersada en el estado mexicano Chiapas. México dispersó el domingo una nueva caravana de migrantes. El grupo de unas 400 personas en su mayoría centroamericanas intentaba llegar a la frontera con Estados Unidos pero guardias nacionales les impidieron el paso en el sureño estado de Chiapas. Algunas personas fueron detenidas mientras que otras lograron correr hacia el interior de la localidad de Huixla. La cuarta caravana de migrantes conformada en una semana había salido al igual que las otras desde la ciudad de Tapachula fronteriza con Guatemala. El grupo acusa a las autoridades mexicanas de no entregarles documentos migratorios para permanecer legalmente en el país. Activistas y agencias de la ONU que acompañaban a la caravana en su trayecto denunciaron el uso excesivo de la fuerza por agentes mexicanos y dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron suspendidos esta semana por haber golpeado a un migrante. Hasta aquí nuestras informaciones pero le invitamos a que nos sintonice a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar.